1, 2, 3, 4, 5, 6 Ahí no va, no va, no va, no va, no va Voy haciendo de pa, pa, uno y uno Hacelo, eh Hacelo así Sí, pero sí, pero hacelo, hacelo ahí Ahí en ese ritmo Mostrale, dice como ve Ahí, uno y uno, uno y uno Sí, está bien, la coordinación está bien, el ritmo está mal Vos haces pausa, pausa, pausa Tirá los tres, ¿lo ve? Así no paramos Ahí va, ahí va, esa, ahí va Vámonos, listo, son dos vueltas nomás, arriba, mantengo arriba Mantengo arriba Vamos chicos, estoy viendo todo, listo Va, uno, dale, dale, dos, la guardia arriba Tres, cuatro, arriba, arriba, arriba Cinco, seis, siete, vamos Ocho, nueve Sigo en guardia, sigo en guardia Sigo baloteando, saco aire, saco aire Arriba, 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 vamos que termino La última, eh Juego, juego, recupero el aire Última, termino Listo Va, uno, dale, dos Dos, tres, cuatro, vamos, vamos Cinco, seis, siete, ocho, nueve Tiempo